Estos son grafitis que aparecen y desaparecen en las paredes de la ciudad, en casas particulares, en empresas, en construcciones abandonadas. Y fueron y siguen llenando espacios para poder manifestarse de acuerdo a eso. Los jóvenes a veces no le entendemos qué es lo que realmente quieren decir. En la administración del Moche, porque bueno, pues también tuvo sus cosas buenas, déjenme recordarle que precisamente para evitar este tipo de grafitis que acabamos de ver, pudiéramos tener estos otros que se encuentran aquí abajo del puente Melchor-Ortega. Y que así quedó, y utilizaron este espacio y ha sido respetado hasta este momento por los mismos jóvenes grafteros, aunque no tanto por la autoridad, porque si ve usted la suciedad con que se mantiene el puente, pues bueno. Pero este es uno, apenas, de los murales. Le voy a invitar a que recordemos otros murales, que va dirigido a los comandantes Álvaro Obregón, que tuvo 1.050 muertos, y Francisco Villa, que tuvo 5.300 muertos en las batallas de Celaya. Seguimos aquí por debajo del puente. Y mire usted, acá está otro mural que fue hecho con gente del Instituto de la Juventud, en la administración anterior, y que aquí están, y que se respetan. Aunque estén sucios por el abandono en que lo tienen en estos momentos servicios municipales, pues aquí están los murales, contra estos otros murales, que son grafitis que nadie entendemos cuál es el mensaje, y que van apareciendo en casas particulares, en las verdes de las empresas, de negocios, o bien de construcciones abandonadas. Y en cambio, estos nos recuerdan algunos asuntos importantes, como las batallas de Celaya. Aquí la tiene usted. Y es una interpretación que hacen los jóvenes para poder utilizar estos muros. Y bueno, le vuelvo a repetir, aunque sean un poco sucios, aquí vamos a ir al otro. Ahí tiene usted el puente peatonal para cruzar las vías del tren. También, aquí en Bosques de la Alameda. Y aquí entramos, otra vez para recordar, Celaya, abril de 1915. Y es que hace un año, pues estábamos festejando el centenario de las batallas. Ya ve usted todo lo que se hizo con un dineral. Ahí, bueno, hasta los cortometrajes que se realizaron, ni que ahora nadie sabe quién es el que le debe de sacar el aspecto económico. Pero bueno, esta es otra historia. Esta historia vale la pena rescatarla. Tenemos varios puentes en la ciudad que podrían estar así, en lugar de estar así. Las bardas de nuestras casas, de nuestros negocios, de nuestras empresas, o bien de los propios puentes que antes no venían respetando. Y tenerlos limpios y poder hacer aquí algún tipo de evento de carácter cultural, que vengan los jóvenes aquí a divertirse, a tocar un rock and roll, yo no sé, a pintar, a leer sus obras literarias. Pero no se utilizan y entonces todos los espacios, dice el dicho, todos los espacios terminan por cubrirse. Y efectivamente, a veces no de la mejor manera posible. Y estos, pues aquí están. Ya tienen año y medio para cerrarlo, en año y medio. Y veo usted respetado por los mismos jóvenes y con un mensaje claro hacia uno de los eventos más importantes, no nada más de Celaya, sino de todos los mexicanos. Ahí tenemos el puente que le decía, el puente peatonal, las vías del tren. Y bueno, este espacio en donde también se identifica como un sitio donde se reúnen nuestros migrantes. Y que, bueno, pues al llegar aquí pueden entender parte de la historia de Celaya sin tanto rollo, sin tanta interpretación y sin tanto nivel educativo para poder entender que en 1915 fueron las batallas de Celaya y que estos muros se levantaron en el 2015. Y no con aquellos que no sabemos en realidad qué es lo que anuncian, qué es lo que nos quieren decir contra este que ya es un trabajo más elaborado con un mensaje, insisto yo, en este caso con las batallas de Celaya. Yo creo que se podrían hacer varios murales así si se pusiera a trabajar el Instituto de la Juventud, si se pusiera a trabajar todas las instituciones que llegan e intentan tener contacto con los jóvenes, como es Desarrollo Social, como es el propio SIDEC, como es obviamente el Sistema Municipal de Arte y Cultura en Celaya. Ahí hay, y hay muchos puentes que podrían estar así, bueno, no así de sucios, pero sí con este tipo de mensaje. ¿No le gusta más que esto?